Hola desconselados, hoy estamos aquí otra vez con Bitarena, que bueno, estoy en segundo intento del vídeo porque el otro tenía todo el audio demasiado alto y no se me escuchaba la voz, que esto es lo que tengo que aprender a ajustar todavía un poquitín con las Oculus Quest, pero bueno, estoy aquí otra vez con Bitarena, ¿por qué? Porque ya Konami por fin ha lanzado el juego en Occidente, bueno a nivel mundial lo ha lanzado en todo el mundo esta semana, bueno esta semana, el 26 de agosto en Pina Gamescom además, un poco sin avisar, de sorpresa de repente, boom, que ya está aquí, y me alegra mucho porque el juego que salió en Asia a principios de año, por marzo o así, yo me conecté con OOPN a la tienda de Asia de Japón para poder bajarme los juegos, así soy yo de friki con los juegos musicales, y me gustó mucho, de hecho tenéis análisis en la web y es muy, muy recomendable. Entonces, ¿por qué quería traeros otra vez el juego? Pues porque ahora que está en Occidente, en todo el mundo, con textos en español incluso, pues quería volver a enseñároslo porque me parece un juego increíble, con algún que otro fallito eso sí, pero que aún ha mejorado mucho desde su lanzamiento al meterle básicamente el doble de contenido a nivel de canciones. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Primero, la campaña ha sufrido una remolación máxima, sigue siendo 50 canciones, yo la tengo completa, pero todas las canciones que se van tocando y los instrumentos y demás, pues han ido cambiando. Entonces sí, yo ya lo tengo todo completado, pero por ejemplo, esta canción es nueva, esta también es nueva, esta también es nueva, entonces las han integrado las canciones nuevas dentro del modo campaña, que se hacía bastante repetitivo y realmente no sé por qué lo completé, además de porque soy muy compleccionista, y ya está, ese es su único motivo. Pero ahora el modo campaña fluye mejor y aporta más variedad en las canciones, que al final es de lo que se trata, que ya que tenemos 40 canciones, no vamos a estar tocando las mismas 15 todo el rato, en los 50 niveles que hay en el modo campaña. Así que, por ahí bien. Luego, han mejorado también la navegación por los menús, se ha integrado el uso de los sticks para bastantes cosas, lo cual es bastante más cómodo. A nivel de personalización no es que hayan metido demasiado, pero bueno, al menos poco a poco, poco a poco, tampoco vamos a pedir demasiado. La forma de seleccionar las canciones sigue siendo un poquito raro, porque es aquí de esta forma y demás, pero bueno, voy a coger esta canción, que creo que no la he hecho, y os quiero enseñar en el modo avanzado diferentes instrumentos. Voy a empezar con el teclado. Aquí. Lo que quiero hacer es coger otros jugadores. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que mola del juego, que aunque hay un multijugador en tiempo real, sí que hay un multijugador asimétrico. Es decir, nosotros subimos nuestra repetición, entonces estas son las actuaciones que han hecho los muñecos, estos, los jugadores, en sus partidas. Entonces, les vemos haciendo lo que han hecho ellos y se puede crear como una sensación de que estamos jugando con otras personas. Lo ideal sería, obviamente, un multijugador. Eso está más claro que el agua. Entonces, básicamente tenemos waifus y tenemos huff bandos. Yo os he ido aquí a un huff bando, luego me vais a ver. Voy a coger, esto lo que yo está en medio, básicamente, y voy a coger luego una waifu para compensar en la guitarra. A ver... Tarda un poquito en encargar, porque al final es lo que hay que hacer, pero bueno. Pues te cojo a ti. Aunque esto es en dificultad normal, la dificultad final da un poco igual. En normal sí que nos podemos flipar más, pero en avanzado es bastante más complicado. Sin llegar a ser un reto imposible, pero ya lo veréis. Me encanta, me estoy gustando mucho el efecto de cómo se genera todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, la compi! 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 Entonces, si jugáis esta canción, Cajuput, si buscáis un pianista, pues si encontráis a Solid Snake 27, es la actuación que acabo de hacer ahora mismo. Que entonces me vais a ver haciendo el gilipollas, bueno, esto ya no, pero durante la canción sí, haciendo weee, 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 porque es algo que me gusta bastante en este juego. Que al final es flipar tú como si estuvieras en un concierto a tope con tus compañeros y demás. Si fuera un juego con multijugador sería ya increíble. Pero bueno, vamos al backstage. Además, al volver al backstage, los compañeros siguen aquí, lo cual está bastante bien. Esto me lo agarro y me lo pongo por aquí. A ver, otras canciones nuevas. Eh, Black Hole no me suena. Perfecto. Voy a ponerme la batería. Voy a ponerme otros jugadores. Vamos a estar cargándose. Ok. A ver, este es avanzado y tiene muchas funciones. No sé en qué personaje es, pero... Mira, este se está flipando como yo. Me gustas. Hay que fliparse cuando eres penista. Y aquí, una Wifi para compensar. Esta, me ha gustado. Lo tienes perfecto, la puntuación. Maravilloso. Durante el tiempo que ha estado el juego publicado en Asia, ha habido también eventos temporales. Entonces, podrías jugar con avatares de idols virtuales y demás. Con que es un juego que han ido cuidando bastante bien desde el lanzamiento. Han ido metiendo poco a poco, que sí. Cuatro canciones ahora. Siguiente parche. Otras cuatro canciones. De repente ahora en el lanzamiento mundial. 10 canciones nuevas. O sea, lo han ido cuidando muy bien. Y si Konami quiere, aquí tiene un juego musical que explotar durante unos cuantos años. ¡Qué pasa, desconsolados! 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 ¡Que pasa, desconsolados! Here we go! Chim, chim, chim... No, a shuma a khusuri o hajimete de a aote ni acrícou o shiitaba de mi... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¿Cómo funciona esto? Que no os lo he explicado Creo que lo decía en el anterior vídeo Pero no se escuchaba muy bien Así que ya os lo digo por aquí Tenemos que pulsar La nota de la izquierda Es los botones de acción XY Creo que es XY Sí, XY El gatillo es la del medio Y el grip es la otra Entonces luego tenemos que pulsar O el grip O el gatillo Para además pulsar aquí Con la guitarra es igual Pero teniendo que rasgar Me gusta personalmente más el bajo Me parece más divertido Y más Da la sensación de Que es cuando Cómo se toca el bajo Igual es que Yo he tocado el bajo Así que me gusta más Así que ya eso Preferencias Pero todos los instrumentos Son muy divertidos de controlar Personalmente Batería, piano Y bajo y guitarra Sería el orden De buenos De mejores a peores Pero lo dicho Es un juego muy divertido Visualmente bastante llamativo Todo muy divertido Y es que este es El rock band De la VR Sí, hay un rock band VR Pero es que solo se toca ahí La guitarra Así que Lo siento Harmonix Tan superado en tu propio juego Y aquí es que Tenemos los cuatro instrumentos Del rock band Solo falta el karaoke Que de hecho Sí que tenemos una especie De karaoke Ahora os lo voy a poner Que se me había olvidado Por completo Antes de ir aquí guardando Aquí con la mascarilla De seguridad Por supuesto Estamos ahora En tiempos Que hay que mantener Distancias de seguridad Y todo ese rollo Y es que es un juego Muy divertido Aunque si os gustan Los juegos musicales Os lo recomiendo mucho Lo voy a poner De hecho en la lista Que estoy preparando De mejores juegos musicales Para la virtual Que es un Un listado que quiero hacer Por géneros De VR Ahora que voy a llegar A los 10.000 artículos En desconsolados Entre noticias Avances Y todo ese rollo Por mi Es algo que quiero hacer Y el primer artículo Va a ser Por los géneros musicales Voy a hacer exciting Que la batería Siempre es exciting Es emocionante Lo quiero hacer Por el género musical Porque es mi favorito De relevo virtual Es al que más horas Le dedico Vamos Le echo horas Absurdas En Revive Saber Sin Raiders O Save Audica Etcétera Así que Es algo que quiero Hacer sí o sí Y Vida Arena Va a estar ahí En ese listado Porque me parece Un juego muy divertido Bueno Antes de irme más Por las ramas Y antes de acabar El vídeo Os voy a enseñar El karaoke Karaoke Barra Repetición Barra Conciertos virtuales Vamos a poner otra canción Para que así sea diferente Esta que es Muy kawaii Muy japonesa Vamos a descargar actuaciones Porque si no queda raro Que sí Que ya he jugado Bastante por hoy Me está diciendo Que corte No La carrera virtual No se corta Estoy cogiendo No me estoy fijando En aspectos Y nada Porque me da Un poco igual Por compensar Un poquitín Y tener así Varedas En la variedad Hasta el gusto Y demás Aunque sea un juego Japones Y tenga que ser Waifus Todo Aunque en esta canción Pega más Solo waifus Ahora que lo pienso Pero bueno Lo vais a ver Que básicamente Podemos activar la letra Vale Vale, sí I'll take charge Amazing ¡Amazing! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, canta amigo! ¡Denks! ¡Eh! ¡Di que sí! ¡Eh! ¡Epa! ¡Di que sí! Pues esto es el modo repeticiones, es bastante divertido. Así de hacer el tonto, como si fuéramos el cantante. Podemos deshacer las canciones cantando, como acabo de hacer yo. Con que es otra parte más que tiene el juego. Obviamente el karaoke no funciona, se intenten poner letra. Estaría guay que nos fueran poniendo según esto. Pero claro, son letras tan japonesas que el que lo sepa pronunciar me alegro por él. Yo no, ya lo habéis podido comprobar. Para mí es un Cali Matías eso. Pero es que es muy divertido todo el juego. Así que esto es Vitarena. Pues si no lo habéis visto, pues ya lo volvéis a ver otra vez. Os dejaré en la descripción el enlace de análisis del juego. Que está teniendo en cuenta lo que se lanzó en marzo. Así que ahora mismo el juego ha mejorado bastante. Con más contenido y todo ese rollo. Además del premio español, sin lo de la VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, muy recomendable este juego. Si os gustan los juegos musicales, id a por él. Va a salir también en Steam. Así que todos los usuarios de Oculus Quest y de PC lo vais a poder disfrutar sin problemas. Y muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós!